Sigue la oportunidad para que esos 400 ciudadanos del distrito 5 o 5 que no han recogido la credencial pasen a los módulos para reclamarla porque se van a destruir, dijo el jefe del registro federal de electores, David Trejo. Son aproximadamente 400 las personas que no han reclamado la credencial de elector y la tramitaron desde el 2015, por lo que el Instituto Nacional Electoral hace los últimos esfuerzos para que el ciudadano reclame el documento, de lo contrario lo perderán. Así lo anunció el jefe del registro federal de electores en la quinta junta distrital, David Trejo. Estamos pendientes de la entrega de credenciales, hay alrededor de 400 personas que estaremos visitando nuevamente para que acudan a recoger su credencial. Si no lo hacen a más tarde del 28 de febrero esta credencial será destruida, daremos el trámite de baja y el ciudadano tendrá que iniciar todo el procedimiento otra vez. Si usted quiere saber si aún está vigente su documento, revise las siguientes publicaciones. Tenemos un listado aquí en los estrados y en los módulos también para que lo puedan revisar. Es muy importante que el ciudadano se acerque para recoger su credencial ya para concluir el trámite. Es una visita que hace el ciudadano al momento de tramitar y la segunda visita es cuando llega la credencial y la puede recoger. Son alrededor de 400 personas y tienen hasta el mes de febrero para poder ubicar el módulo y hacer la recolección de la credencial. O de lo contrario el documento será destruido y se deberá reiniciar el proceso.